Nos unimos a Ash Ketchum, junto a sus amigos Misty y Brook, en su camino a la Liga Pokémon. Creo que estamos perdidos, como siempre. Ey, yo no fui el que perdió el mapa. Sería genial tener un dispositivo que nos dijera exactamente dónde estamos. ¡El camino! No, solo este dispositivo móvil que nos dice qué Pokémon estamos viendo, lo que es más importante. ¡Mira! ¡Ey! ¡Miren ahí! ¿Es un hombre? ¡Wow! ¡Sí que es! ¡Alto! Chicos, eso definitivamente no es un humano. Creo que podría ser un Pokémon. ¡Oh, wow! Hora de usar mi confiable Pokédex. Datos no encontrados. ¿Ah? Y la tecnología nos ha fallado. Disculpen, jovencitos, ¿por ahí? ¿Puede hablar? Como Meowth. ¿Están aquí por el torneo? Porque la gente sigue llegando para pelear conmigo. Y francamente me está empezando a cansar. Quiero decir, di una fecha. Deberían respetarla. ¿Saben qué? Batallaré con él. ¡Oh, mierda! Aquí vamos otra vez. Veamos qué tipo de Pokémon será. Tratemos con... ¡Esquero! ¡Ve! Espera, entonces tú no vas a pelear. Por supuesto que no. Esto es solamente una batalla. Pokémon contra Pokémon. Ok, estás diciendo esa palabra y no sé qué... ¡Esquero! ¡Está distraído! ¡Chorro de agua! Bueno, hoy hacía mucho calor, así que... Gracias. Rayos, no tuvo efecto. Así que yo... Solo voy a contraatacar, ¿está bien? ¡Esquero! ¡Usa cab... ¡Ah! ¡Eso fue rayo solar! Dijiste rayo solar, porque eso es completamente... Con razón no le hacía ningún daño. Es un Pokémon tipo planta. Muy bien, esto se parece al juego de cartas de niño de cabello locado. Es duelo de monstruos, porque se siente como duelo de monstruos. Charizard, ¡P! ¡Wow! ¡Eso es un puto dragón! Porque te seré honesto, te mamaste. Sé que parece un dragón, pero no es de tipo dragón. Charizard, ¡usa lanzallamas! Bueno, ahora estoy seco, así que buen trabajo. Me diste un baño de vapor. El fuego no tuvo efecto. Viejo, nada le hace daño. Por cierto, me llamo Cell. Podrías haber preguntado antes de lanzarme criaturitas. Eres muy fuerte. Pero Pikachu y yo hemos ganado muchas peleas en el pasado. Seguramente no son ligas. Y estoy seguro que él te puede vencer. ¡Ve, Pikachu! ¡Alto ahí, babosos! Estamos acá para acabar con el patriarcado. Lugar equivocado, James. Lo siento, Jessie, lo siento. Solo comencemos de nuevo. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Para proteger el mundo de la devastación. Ok, pero ¿qué mierda está pasando aquí? ¡Ellos se quieren robar a mi Pikachu! ¡Pikachu, entonces tú los conoces! ¡Sí! ¡Ellos son... ¡Jesse! ¿James? ¡El equipo Rocket! ¡El equipo Rocket les ha vencido otra vez! ¡Aaah! ¡No sé! Supongo que estarán muertos, ¿no? De hecho... Ellos estarán bien. ¿Realmente importa? No, la verdad no. Muy bien. De vuelta a la batalla, Pokémon. ¡Pikachu, yo te elijo! Ok, ya. Hablando en serio. No soy un puto Pokémon, ¿ok? No sé qué mierda son. Además, ¿qué es un Pokémon? Ellos son... Monstruos de bolsillos. ¿Están en tu bolsillo? No, están en mi cinturón. En... Pokébolas. Entonces no son monstruos de bolsillo. Son... Monstruos de cinturón. Monstruos de bolas. No, no, no. Monstruos de cápsulas. Y se hacen duelos con ellos. Entonces son... Putos duelos de monstruos. Entonces... No eres un... No, no soy un maldito Pokémon. Ahora lárgate de aquí... Antes de que te asesine a ti y a tu rata amarilla. Y llévate a tu novia pelirroja y al güey que me mira raro. Así que shoo, 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 shoo. Vamos, Pikachu. Encontremos un centro Pokémon. Oh, Dios mío. Estos son los siete días más largos de mi vida. De visitarlos un miércoles. Matarlos entre semana no sería... ¿Es el puto Freezer? ¿Es el baño? ¿Es el baño? ¿Es el PO? ¿Es el a교? ¿Es la unidad? Gracias.